Vuelves a mi vida con problemas del ayer Quieres que te diga que te quiero sin querer Pero es que yo ya no soy ni inocente ni cobarde Quieres que te diga que lo nuestro se acabó Todo este tiempo me he cambiado y ya no soy muñeca de tu voluntad Quídate el disfraz, he aceptado que no cambiarás Tengo malas tentaciones, tengo prisa por vivir Quítate de mi camino, que tu cruz ya la sufrí No me mientas con promesas, que me va muy bien sin ti Y que sepas que la vida da vueltas Y no te quiero junto a mi Cuántas veces me mordí la lengua por temor Cuántas veces quise irme pero me faltó la decisión El valor No sabías más que herirme Tú no tienes sangre, no conoces el amor Solo sabes apretar los puños y gritar Cariño, vete a otro lugar Alguien te querrá He aceptado que no cambiarás Tengo malas tentaciones, tengo prisa por vivir Quítate de mi camino, que tu cruz ya la sufrí No me mientas con promesas, que me va muy bien sin ti Y que sepas que la vida da vueltas Y no te quiero junto a mi Tengo malas tentaciones, tengo prisa por vivir Quítate de mi camino, que tu cruz ya la sufrí No me mientas con promesas, que me va muy bien sin ti Y que sepas que la vida da vueltas Y no te quiero junto a mi Tengo malas tentaciones, tengo prisa por vivir Quítate de mi camino, que tu cruz ya la sufrí No me mientas con promesas, que me va muy bien sin ti Y que sepas que la vida da vueltas Y no te quiero junto a mi No me mientas con promesas, que me va muy bien sin ti No me mientas con promesas, que me va muy bien sin ti